Juan, hay gente que le gusta de repente improvisar en el asador, poner cazuelas, poner discos, poner cosas del tipo de cosas. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy vamos a hacer la receta de mi amigo Adán. La cazuela de Adán. La cazuela de Adán. Vamos a bautizarla de esa manera. Le damos un saludo a mi amigo Adán. ¿Qué tenemos? Revice, CAV, media pulgada, chuletas de cerdo frescas de HIV y una bolsita de el bien querido tuetaní. Sal de grano, vámonos. Para los rivais, razonador rojo para las chuletas y los vamos a llevar a 65 grados. Acá los vamos a poner. Busco mis pinzas para no confundir. Y más que los sabores, el cuidado microbiológico que debemos de tener. Ponemos un papel aluminio sobre nuestro asador y colocamos todos nuestros tuetanos. Ahí están ya, 65 grados. La vamos a pasar a nuestra cazuela. En lo que yo voy por los tuetanitos me ayudas con eso. Aquí vamos a hacer un revoltijo con todo. Lo vamos a llevar a nuestra parrilla, a un quemador que tengamos afuera, a la estufa. Esto va a hacer que la torrecita del tuetano se derrita un poquito más. Y una los sabores de la cazuela de Adán. Ya te tengo el plato listo, Enrique. ¿Cuántos? Uno, dos. Con tres. Tres. No me limites, no me limites. Ah, mira nada más. ¿Por qué lloró la niña, dijo? La cazuela de Adán, procesada por Enrique, en el Diplomado 2 de carne asada de HIV.